Voto de los principales líderes políticos en las elecciones europeas que se celebran este jueves en Holanda. El primer ministro Mark Rutte, líder de los liberales del VVD, ha comentado tras depositar su papeleta la necesidad de reformar la Unión Europea, pero también de permanecer en ella. En las encuestas le pisa los talones la ultraderecha, no la del conocido Partido por la Libertad de Gerd Bilders, sino la del Foro para la Democracia de Thierry Baudet, con quien Rutte había protagonizado un debate solo unas horas antes. Defensor del Nexit, la versión neerlandesa del Brexit y enemigo de la inmigración, ganó en marzo las elecciones al Senado. Verdes y los socioliberales demócratas 66 intentarán impedírselo. Más de 13 millones de holandeses están convocados a las urnas para elegir a 26 eurodiputados, que serán 29 tras el Brexit.